Oigan chicos, yo se que algunos me van a decir Ay no, que bruto, eso ya me lo sabía Pero bueno, esta es una de las tantas novedades de Android 10 Muchachos, que tu puedes precisamente mover La aplicación como tu quieras Y las opciones te van a funcionar perfectamente Te van a funcionar perfectamente las opciones Así de que no te preocupes por eso Ok, y el táctil también va a responder En las zonas que tu lo vas a seleccionar No va a haber nada fuera de lugar Ahí muchachos, ok Entonces es algo que yo te quiero mostrar Mientras tu navegas ahí en el sistema Los archivos si quieres, si gustas Más efectivo, repito, es un dispositivo gama alta Que obviamente van a ejecutar con mayor fluidez Estas opciones multipantallas Que en verdad, para mi concepto Son las opciones multipantallas De pronto quizá le tienes algún concepto Una definición, pero a mi no me interesa Acá lo que importa es lo que estamos viendo Muchachos De igual manera deja ahí tu opinión en la caja de comentarios Y así compartimos nosotros cada uno Como es nuestra experiencia con las altrucciones más recientes Me parece muy pero muy chévere Mira, yo abro la ventana y queda ahí Mira, ok Y aquí está la opción para maximizarla Esto es algo nativo ya de Android 11 Ok Bueno Ya les bendiga Espero que les haya gustado muchachos Esto Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!